Solo México es bello. Solo, sin gente. Septiembre es muy mexicano y describir la cultura actual mexicana es algo complejo porque tendríamos que hablar de comida, música, política, religión y un sinfín de rubros. Es por eso que el día de hoy voy a destacar cosas incoherentes sobre México. En México nos podemos atacar, incluso atacamos a nuestro presidente. Pero eso sí, que nadie de otro país se meta con nosotros porque... Carnal, hashtag Fuerza México. Tú te llevas y no te aguantas. Tú te llevas y no te aguantas. México es el único país donde si alguien se te acerca a pedirte limosna, tú le contestas. No, gracias. Eso es como un... No, mira, gracias por darme la oportunidad de ser mejor persona, pero así estoy bien. En otros países te cantan... Mientras que en México así te demuestran su cariño. En México estamos orgullosos de cosas que no deberíamos. Por ejemplo, el Chapo. Y lo digo con miedo. Cuando el Chapo se escapó, la última vez, estuvo en todas las noticias del mundo. Logró escapar de un gran operativo policial gracias a una red de túneles y pasadizos. Y muy en el fondo de cada mexicano era algo así como... Eso, ese vato es un fregón. No manches, ¿viste lo que hizo con el túnel? O sea, estuvo mal. Pero ¿a poco no es un fregón? No, no manches, la verdad. No, México. Oh, como el huracán Patricia. En otras noticias, sí. Nunca había visto un huracán tan grande en la historia de la humanidad y va directo a México. Hay que tomar medidas de precaución y seguridad. Eso, carnal, sí. Yes. Y después, el huracán se volvió tormenta tropical. Y tu reacción fue más o menos así. ¿Qué, qué, 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 qué? O también, el último terremoto con 8.4 grados en escala Richter. No habíamos presenciado algo así en más de 100 años en México. Eso, fregón, eso. Ese es mi país. Ese es mi país. Fin del mundo en México, sí. ¿Por qué eres así, México? Videmos nuestro país porque solo en México existen los limpia parabrisas. ¿Y qué sería nuestro día y nuestro estrés y nuestro tráfico sin ellos? No, 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 chavo, de verdad. No, ni siquiera traes trapo. No, chavo, de verdad. Oye, ahorita te marco. No, chavo, no, no. No traigo ni un pez si no traes trapo, amigo. Ok, te reto a explicarle la comida mexicana a un extranjero. Sí, parece extraño. Carnal, ¿cómo no sabes qué son los chilaquiles? Bueno, mira, yo te explico. Es tortilla, queso, crema, te puedes poner frijoles, pollo. Ah, ok. ¿Y los sopes? Ah, bueno, eso es diferente porque es más chiquito. Lords y ladies de internet. Oye, ¿en tu país es donde se pelean por una promoción de una pizza? Mmm, no, me estás confundiendo. Sí, México, donde hicieron una quinceañera e invitaron a todo el país. Mmm, me suena. En México, donde hacen famosos a las personas así de la nada. Ah, no, 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 mi país está ya por... Europa. En México te conocen más por tu apodo que por tu nombre. Oye, ¿tú te acuerdas de Marco? No, carnal, ¿quién es Marco? Ay, morro este, ¿qué hace videos? Dios, pobrecito, nadie os sigue. Ah, el cacas. Sí, 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 ya, ya, me acuerdo. Chido, chido. Ahora, nuestro país no le pide nada a ningún otro. Tenemos la mejor comida, la mejor bandera, el mejor himno, las mejores playas. Lamentablemente, tenemos tan arraigada la esclavitud de nuestros corazones que nos impide ver un futuro claro. México es un país que necesita de tu apoyo. Haz la diferencia, lo básico. No tires basura, respeta las señales de tránsito. Es mucho pedir que pongas la direccional cuando vas a dar vuelta, neta. Toma precauciones. Llega temprano. No dejes todo a la última hora. Sí, eso va para mí. Proponte metas. Pero hay algo especial que te voy a pedir este día. Que ores por tu país. Tendemos a burlarnos de nuestro gobierno. Y sí, no vale queso. Pero, tanto oremos por las personas afectadas por el huracán y el terremoto, como también hay que orar por nuestros gobernantes. Hasta aquí el video de hoy. La pregunta del día es, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? Ok, mi plato favorito es el hondo porque le cae más comida. Ahora entiendo por qué no tengo suscriptores. En fin, nos vemos en el siguiente video. Adiós. No te pongas triste, solo mire el cielo.